El viaducto elevado sobre el río Santa Catarina que conecta con la autopista a Saltillo fue abierto el sábado y causó confusión entre usuarios que llegaron a Nuevo León por la vía. Los conductores se sorprendieron al observar que la opción de circular por el tramo nuevo a la altura de Santa Catarina ya estaba disponible. El viaducto, de 7.9 kilómetros de largo y dos carriles por sentido, se encuentra al 95% de avance, informó personal de la empresa Garza Ponce, responsable de la obra. Para completar el proyecto, cuyo costo se proyectó en 6.800 millones de pesos, solo resta que se concluya la conexión de la vía con el Boulevard Díaz Ordaz. Cerca de las 7 de la mañana fueron abiertos los carriles hacia el Boulevard Antonio L. Rodríguez, mientras que el cuerpo en dirección a Saltillo se mantiene cerrado por los trabajos pendientes en el Boulevard Díaz Ordaz. Desde la caseta de cobro y con anuncios luminosos, la empresa Roadis, que administra el viaducto, advierta a los conductores de la nueva opción. El tramo se puede recorrer en 6 minutos a una velocidad de 70 kilómetros por hora, la máxima permitida en el tramo. Otra de las novedades de la autopista es una superrampa de emergencia construida a 1 kilómetro de la unión con el viaducto, para evitar accidentes en la curva a la altura de la huasteca.